¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He visto el anime en japonés y me he acostumbrado a sus voces, con lo que ya lo prefiero escuchar así. ¡Suscríbete al canal! 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 No me ha dejado hacer nada, le estaba dando al botón Ahora viene lo mejor Es que esto me gusta mucho Espero que no tengan ningún trofeo referente al online, que es que los odio Y si no lo tiene, voy a sacar el platino, claramente Diciendo platino, supongo que sabréis qué plataforma tengo la reserva Vamos para allá Una B, tío, bueno Ya se podrá ir haciendo mejor Vamos a quitar las letras Se ha enfadado No te enfades No, no, escupe No te enfades 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 Te enfades ¡Suscríbete! para allá, demasiado lejos, demasiado lejos, desgraciado, venga gira, le estaba dando el joystick, no me ha hecho ni puñetero caso. No hay que dejarle que nos lance eso, venga cae. Bien, vamos, creo que ahora he tocado el joystick este que no se me da bien nada, me ha salido, es que antes lo he intentado y no me marcaba, pero ahora sí. Vamos, no te enfades. La demo es corta, solo es este combate, pero vamos que te deja con unas ganas. Uff. Vamos. Uff. Ya me estaba cansando. ¿He acertado? No sé, es que le he dado, pero no sé yo si me la he cogido. Y aquí se termina la demo. ¿Qué? Con ganas, eh. A mí yo me he quedado con ganas de querer ya jugarlo, pero hasta febrero. Me he sacado una B, por favor, qué rabia. Pero bueno, ha sido una demo súper corta, porque es muy corta, pero vamos, como he dicho, lo quiero ya. Tengo la colección y está reservada y ya creo que llegue febrero. Bueno, esto ha sido un video súper corto para que veáis cómo es el juego. Sobre todo aquellas personas que todavía no tienen estas consolas o no se pueden bajar la demo. Vete tú a saber cualquier cosa que pueda pasar que no la podéis ver. Y bueno, aquí es un vistazo rápido de cómo va a ser el juego. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la vista.